Bueno, amigas, las invito a ver Espacio Mujer hoy, otro día más, para llevarles a ustedes todo lo que es el tema de ámbito entre actualidad, belleza, salud, moda. El día de hoy me encuentro con el médico veterinario Guillermo Hidalgo, el cual nos va primero a hablar sobre su experiencia laboral, sobre qué lo llevó a estudiar esta bellísima profesión, a mí me encanta, yo soy amante número uno de los animales y por supuesto todas estas recomendaciones para tener un mejor cuidado de nuestros animalitos, de nuestras mascotas que por supuesto son parte de nuestra familia. Primero que todo, ¿cómo está? ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por venir a estar en nuestra clínica. Es un placer para nosotros que nos hable a la puerta de su casa, porque aquí está todo el tiempo brindando lo mejor de usted. Para empezar, doctor Guillermo, ¿cómo empezó con la afición de esta profesión? Bueno, eso siempre uno tiene este cariño por los animales y eso siempre, como se ve también en los niños de ahora, uno es de nuevo de pequeños. Ya, acá, por lo que puedo ver es el consultorio y estábamos ahorita en lo que es la parte, sería de donde hace la consulta directamente. Cuando era pequeño, necesito verme completa, un poquito más arriba la cámara, por favor. Cuando usted era pequeño, ¿usted soñaba con ser veterinario o le gustaba otro tipo de medicina? Siempre me gustó ser médico veterinario, siempre los animales. Especialmente más eran los animales de la selva, eso más, pero igual, siempre lo que es el cariño por los animales. ¿Llegó a tener alguna mascotica, un animal preferido en su infancia? Sí, nosotros llegamos a tener hasta 10 perros en casa. A papá le gustaban mucho los animales también, por lo tanto, ya soñamos muchos perros en casa. Usted nació con esa vocación, porque si bien es cierta la vocación se da en medida de que uno va practicando todas las cosas, pero usted ya nació con ese don, digamos que es un don. ¿Algún animal preferido que tenga hasta hoy día? Los gatos, los gatos nos gustan nosotros. Igual en el perro y todo, pero un animal preferido son los gatos. Y hablando así de los gatitos, que ahora más arriba, ahora que estamos acá, cambiando ya de época de ambiente, ¿qué recomiendas para todas las personas que tienen gatitos para cuidarlos, el pelaje, su mismo sistema? Que cambie un ambiente tan brusco, que es del invierno al verano, que aquí es muy caluroso. Claro, al gato le fascina más el calor que el frío, ya, por lo tanto, el gato es más feliz cuando hace más calor que cuando hace frío. En la época de frío, el gato es de menos actividad que cuando hace más calor que el grano al verano. Por lo tanto, el cuidado más que nada es preocuparse de sus vacunas, de su antiparasitario y una buena alimentación. Ya, acá en su consultorio, ¿cuál ha sido en tema de los gatos el caso más extremo o que nunca pensó haberse imaginado atender a uno de estos felinos? Cada día aparece casos especiales, tanto en perros como en gatos. No recuerdo exactamente algún caso muy especial, pero como le cuento, siempre hay casos que llama a la condición y que llama como para la investigación también. Sí, porque la medicina, en cualquier área de la medicina, constantemente tienen que seguir estudiando porque la innovación, todo es cambiante. Uno no puede dejar solamente con lo que aprendió en la universidad, uno tiene que seguir estudiando diariamente, informándose y asistiendo también a cursos que se producen. Hablando un poquito más de usted, ¿cuánto tiempo tiene ejerciendo esta carrera? ¿Cuántos años tiene de vocación ya lleno en lo que es el área de veterinaria? Yo llevo trabajando 22 años, ¿ya? He dedicado a lo que es la clínica menor que es perros y gatos. ¿Algunos otros animalitos que atienda acá, aparte de perros, gatos, hamsters, que ahora también son más contaminantes? ¿Alguna de los animales exóticos? No, no atendemos. Uno de los que trabajamos acá son los que tienen eso. Para eso hay que derivar a colegas que sepan solamente de exóticos. Tienen acá puros pelinos y puros perritos. Sí. Muy bien, bueno, espero que más adelante en lo que queda del programa nos muestre sus redes sociales, su número de teléfono para que los puedan contactar, pero que atiendan a sus macotitas, a sus hijos. Yo dejé un bebé, es mi bebé, pero dejé en Venezuela. Pero nosotros vamos a una pausa comercial y ya venimos para seguir conversando con el doctor Guillermo Hidalgo. Bueno, y volvemos más con Espacio Mujer. Esta vez estamos acá en la clínica veterinaria San Francisco de Asís, acompañada del doctor, el médico veterinario Guillermo Hidalgo, para seguir conversando sobre todos estos temas de interés para todas aquellas personas que tienen mascotas y las que quieren tener mascotas, qué tipo de cuidado deben de tener para que su animalito, su mascotica, su bebé viva una vida, alargarle la vida, porque si bien es cierto, quisiéramos que nuestras mascotas vivieran el mismo tiempo que nosotros, pero lamentablemente no es cierto. Pero aquí nuestro médico nos va a dar todas esas recomendaciones para que así sea. Recuerden que nos pueden ver por canal 21 en señal abierta, por el cable claro en canal 41, por nuestra página web www.canal21tv.cl y por, nos pueden seguir también por Instagram canal 21 y por nuestra, nuestro Facebook canal 21 y el fanpage de Espacio Mujer. Muy bien, cuéntenos un poquito, recién tras cámara hablábamos sobre que cambiamos ahorita de temporada, de temporada, de temporada, que, cuáles son lo que debería de ser el dueño de las mascotas con respecto a todas estas enfermedades que trae el verano, las garrapatas, todo eso, cuéntenos un poquito. Bueno, como bien dice usted, el hecho de que comenzamos ahora ya la época de verano, primavera verano, aparecen estos animalitos o estos insectos, como las pulas y las garrapatas. Para nuestras mascotas son un problema. Como son para ellos un problema, también son para nosotros un problema. Estos insectos transmiten enfermedades como al gato, al micoplasma y al perro, las garrapatas transmiten la erliquia. Son enfermedades las cuales pueden llevar a la muerte de nuestras mascotas. ¿Qué se aconseja? Obviamente mantenerlos siempre desparasitados, ya, frecuentemente si hay productos que pueden ser aplicados una vez al mes y hay otros productos que se pueden aplicar cada tres meses, ya, y de ahí hay una gran gama, pipetas, tabletas, hasta collares que antipulgas y antigarrapatas. También están los baños sanitarios, ya, que son las famosas peluquerías caninas, que, claro, ya, que ya en esta época en lo que son los perros que son de pelaje largo, ya se les empieza a aportar para poder controlar estos parásitos, ya. La otra es importante los baños sanitarios, que incluyen, ya, ayudando con champú, pulisiras y garrapaticinas. Tener en claro que solamente estos productos son solamente para perros, no para gatos, son tóxicos. Bueno, lo otro importante es la desparasitación interna. Eso siempre tenemos que realizar cada tres meses. Tanto para gatos como para perros cada tres meses, es necesario. Aunque vivan solos, ¿de acuerdo? Siempre cada tres meses. Sí, supongamos que a uno de nuestros perros contra esa enfermedad es el líquido, ¿cuáles son los parámetros que uno debe de seguir para su recuperación? Y si esa enfermedad tiene cura y cuánto tiempo más o menos uno debería de esperar. Bueno, estas enfermedades no son de inmediato. No es que hoy día una garrapata enferma o contagie a un perro lo va a presentar el día de mañana. No pueden presentarse después de muchos meses. Por lo tanto, uno se confía en que nuestros mascotas no estén causando esa enfermedad. Pero puede ser que ya a principios de marzo o el plan de invierno vayan a presentar el síntoma de la perros propia de esa enfermedad. Por lo tanto, tenemos que controlar nosotros los parásitos en esta época. Y eso es fundamental. ¿De acuerdo? Y con respecto a los gatos, usted hablaba sobre la enfermedad, si en el perro es erliquia, en el gatito cuál es esa enfermedad y cuáles son los métodos que deberían de usar las personas que sí tienen ahorita que el gato está enfermo, qué es lo que debería de hacer. Y luego de esa enfermedad, al ser curado, la mascota sí debería de tener una dieta balanceada, debería poner a hacer ejercicio, porque también es cierto que tanto como los perros como los gatos deberían de hacer ejercicio para tener una mejor vida. ¿Qué hacer después de esa enfermedad? El micoplasma que transmite las pulgas. Ya es un protozovo que en palabras muy sencillas destruye el glóbulo rojo, produciendo cuadros de anemia que pueden llevar hasta la muerte del gato. Es lo que se recomienda nuevamente, controlar las pulgas tanto en el gato como en el medio ambiente. ¿De acuerdo? Alimentación especial, obviamente siempre es mejor administrar la mejor alimentación que uno pueda comprar. Y ahí están desde alimentos que se consiguen en el supermercado, hasta alimentos de los cuales uno puede encontrar en clínicas especializadas. Hablando de la alimentación de los gatos, usted recomienda tanto como para perros y gatos, digamos que su especialidad, que uno le dé comida de humanos, como decimos nosotros, arroz, pollo, pasta, carne. ¿Recomienda que los alimentos sean al animal? Miren, no resumen un dato. Por mucha razón. Una de las... De la plaza. De la plaza. Únicamente eso. Si uno quiere darle un gustico a su mascota, pues debería de comprarle esos snacks que venden que son específicos para gatos, para perros. Sí. Y queremos darle como premio. Sí. Ya, pero no como dieta base. Muy bien. Bueno, este, vamos a ir a una pausa comercial y para continuar con el doctor Guillermo Hidalgo, nos va a dar unos consejos de sus perros y sus vaticos que tengan en casa. Una pausa comercial y ya volvemos. Sí. Bueno, y seguimos acá en la clínica veterinaria San Francisco de Asís, nuestro médico Guillermo Hidalgo, que ahora va a ser nuestro médico favorito, la que nos va a llevar a todas esas recomendaciones a el hogar. Está ahorita con una mascotita que le llegó porque estamos en vivo y en directo desde su consultorio. Pero antes de continuar, yo les quiero invitar a ver esta maravillosa nota porque el día de ayer estuve en Espacio Cubo junto a mis compañeros de labor Pablo Pino, el cual más adelante les vamos a mostrar todo lo que hicimos en Safari Austral. Pero yo les voy a mostrar lo que fue el Espacio Cubo en lo que compete a todo lo que son los muebles de cocina. Vamos con esta nota junto a Francisca Martínez y ya regresamos. Bueno amigas y nos encontramos acá en Espacio Cubo o también conocido como el boulevard del diseño. Si bien es cierto, Espacio Cubo está construido por varios cubos en donde se refleja o se muestra diferentes diseños en diferentes áreas. Esta vez nos encontramos acá en lo que es el hogar o los muebles de cocina para el hogar. Nos encontramos con la señora Francisca Martínez, ¿cómo está? Hola, muchas gracias, muchas gracias por venir, feliz de recibirlo y contarles un poco qué es lo que estamos haciendo acá. No, para nosotros realmente es un placer que nos hayas abierto las puertas de tu espacio, de tu cubo, para poder disfrutar de lo que es la tecnología de hoy día. Me contabas que esta cocina que tenemos acá al fondo es de última tecnología tanto en electrodoméstico como en el mueble. Como ustedes pueden observar es un acabador limpio, es bellísimo, pero quién más que Francisca para que nos explique realmente la tecnología tanto en el electrodoméstico, el horno como en los muebles. Mira, te cuento un poco, te voy contando que aquí se ocuparon materiales muy novedosos que están recién apareciendo en el mercado. Por ejemplo, el frente de los cajones y de las puertas es un sistema que se llama Chromo System. Es un acabado de pura resina y eso lo hace mucho más durable y de alto brillo si tú te fijas. Y qué logramos con esto es que todos los electrodomésticos sean panelables. O sea, yo los oculte dentro de los muebles. En este caso un refrigerador y un freezer. Está oculto bajo el mueble. Entonces así no le quito importancia a la cocina si es que la tengo incorporada dentro de mi casa. ¿Me entiendes? O sea, es tan elegante como la parte más importante de mi casa. Aquí estamos teniendo... Todos estos electrodomésticos son de alta gama. Tenemos una cafetera la cual muele el café, saca la leche y hace 14 tipos de café. Tenemos acá el calienta tazas que es de la misma cafetera. Podemos encontrar las tacitas todas calentitas para tomarse un café rico. Tenemos aquí un tipo de hornos que se oculta a su puerta. Lo cual lo hace mucho más novedoso y mucho menos peligroso. ¿Te fijas? Acá tenemos un horno microondas. Se convierte en horno y se convierte en microondas dependiendo de mi gusto. Acá tenemos el calienta platos también para que mi comida no se enfríe al ponerse en el plato. Este sistema de muebles también está mecanizado eléctricamente. ¿Me entiendes? Yo tengo eso y puedo presionar de esta manera y se cierra mi mueble. Eso lo hace mucho más amigable. Tenemos por ejemplo estas despensas. Aquí estamos mostrando una despensa que tiene alta capacidad. En sus cajones resiste más peso de lo normal. Si te fijas botellas y todo, corre maravilloso. Y solo al tacto. Aquí vamos a abrir un cajón solo al tacto. Te fijas que también esto hace que la cocina de esta manera sea más que amigable. Nos corremos para acá y te cuento por ejemplo en este lado. Aquí tenemos una persiana que es eléctrica y yo aquí puedo guardar todo mi electrodoméstico. Aquí tenemos por ejemplo un cajón interior donde yo estoy estondiendo bajo las puertas mis cajones interiores. También lo más novedoso que tu puedes ver en este tipo de cajones es que ya sus interiores no son en melamina blanca. Como lo normal que nosotros estamos acostumbrados a ver. Hoy día como la cocina ya es más elegante de lo normal, nosotros tenemos el interior que también es negro y gris sus costados. Y eso lo hace mucho más elegante. Tenemos aquí bajo el lavaplato un cajón donde yo guardo los útiles de aseo y acá también me permite guardar más útiles de aseo pero diferentes. Como por ejemplo las patas de zapatos y todo eso. Entonces yo estoy aprovechando al máximo el espacio. Aquí también vamos a mostrar algo que es muy novedoso que es un lavaplato que también es de un material muy distinto. Este material es cuarzo, es puro cuarzo. Entonces yo este lo puedo tener en blanco, en negro y ya dejo un poco atrás el aseo inoxidable. Este tipo de puertas que también son al tacto y aquí estoy mostrando un secador de plato. Para que así no tener un secador de plato en la cubierta que eso lo hace en una cocina más desordenada. Yo aquí y aquí tengo mi bandeja que es tila lava. ¿Se fijan? Entonces todo queda opuesto. Estamos ahí aprendiendo. Ahí, perfecto. Estamos recién montando esta. Aquí estamos mostrando también otro tipo de basurero para hacer un poco reciclaje. Y también yo puedo botarlo por la cubierta. Lo que quiero mostrar aquí también es este tipo de cubierta que es igual a este tipo de cubierta que es una cubierta de puro mineral compacto. Sobre esta cubierta que se llama Decton, es la última tecnología en cubierta. Yo puedo poner una olla en 100 grados, puedo picar, puedo hacer lo que yo quiera arriba de esta cubierta. Que es anormal a todo tipo de cubierta. Bueno, aquí yo les quiero mostrar también una encimera y su campana. Esta campana ya no es una campana que me interrumpa la vista, sobre todo en este caso que tengo un ventanal, sino una campana que sale desde abajo. Entonces la extracción yo la hago por el piso y no tengo que hacerlo por el cielo. Tengo aquí la extracción, que su extracción es de 1500 metros cúbicos. Se prende su luz. Y acá les voy a explicar que esta encimera, que es de inducción, tiene sus comandos aquí, lo cual yo con un solo dedo le pongo temperatura a ese sartén. Y a ese sartén giro, me cargo y le pongo también temperatura a ese sartén. Yo saco el touch y la encimera se cortó. Pongo y la encimera ya la activo. Limpia, fácil de limpiar. Acá, por ejemplo, tiene tiradores de cobre. Estos tiradores son italianos. Y yo acá saco mi especiero. En este especiero, tú puedes ver que yo puedo poner la tabla de picar, puedo poner todas las especies. Dentro de estos cajones, tengo los soportes para poner cuchillos, la luz amplás, la luz a foil. Todo muy ordenado. Y eso me permite que yo consiga un orden perfecto en la cocina. Acá tenemos los verdureros. Ya no más frutas encima de las mesas, sino los verdureros de acero inoxidable y con cierre suave. ¿Te fijas? En esta cocina que ustedes ven, tiene su iluminación LED. Si tú te das cuenta, tiene su iluminación LED. Se dejó en partes principales el cristal ahumado a la vista y se combinó el negro con la madera para hacerlo elegante, pero una vez más cálido. Y esta cocina es una cocina que puede tener cualquier persona en un lugar amplio, por supuesto, para que se pueda lucir. Pero la gracia de esta cocina es que esté incorporada en el resto de la casa. Es un poco lo que te puedo contar. Muy bien. Realmente, yo impactada. Sé que Francisca también está impactada porque lo estaba viendo en su cara. Francisca, hermosísimo. Lo diseñas tú. Todo esto lo diseñas tú y luego lo llevas... Sí, todos los diseños se hacen personalizados dependiendo de la necesidad de cada cliente. O sea, esa es un poco la gracia de nosotros que hacemos el diseño, pero también buscando las necesidades de cada persona. Y eso es súper importante, las reuniones, ir conversando, de qué manera se elabora todo en su casa. Porque, como tú ves, hay otro estilo de cocina que tenemos ahí, que también descansan para otro tipo de clientes. O sea, esto es la última tecnología que nosotros queremos. Otra es la de vida, así la podría llamar a eso. O sea, mira, dando que esta puede dar para cualquier estilo de vida, pero sí hay gente que se siente más cómoda con cosas quizás no tan elegantes como esta. Así que, ahí va el estilo. Sí, Francisca, tus redes sociales donde te puedan conseguir para adquirir esta cocina o alguno de tus consejos. Porque también, si bien es cierto que eres diseñadora, también puedes dar consejos y tips para aquellas personas que quieran remodelar su casa, que les conviene y que no les conviene. Darles a todas aquellas personas que nos están viendo las redes sociales para que puedan conseguirte. Mira, nosotros pueden buscarnos en www.dmf.cl, también por Espacio Cubo, la página de Espacio Cubo, pueden hacer link en dmf.cl y ahí pueden ver muchas de nuestras cocinas. No sé, más de 100 cocinas que hemos hecho. Sí. Y muchas de nuestras cocinas, distintos estilos, distintos espacios. Y como consejo, yo les diría que si ustedes están interesados en hacer su cocina, lo primero es darse cuenta de que una cocina debe ser un poco más cuadrada, porque necesita la isla necesariamente para que el mejor mesón de trabajo. Y además comedor incorporado, la gente hoy día le está dando otro uso a la cocina y está viviendo más en su cocina. Y como consejo, que se asesoren bien, porque hoy día todo el sistema de cocina está hecho para que sea mucho más amigable y fácil de trabajar. Y si no es bien asesorado, lamentablemente eso no se logra. Puede tener unos muebles que aparentemente serán bonitos, pero no funcionan. Y en el diseño, el broche de oro lo tiene el que combina funcional con estética. Sí, eso es totalmente cierto, Francisca. Muchas gracias por abrirnos la puerta, como dije al principio, de tu espacio, de tu cubo, mostrarme toda esta belleza, esta tecnología de última generación, porque yo realmente no la conocía. Espero que ustedes hayan disfrutado de toda esta calidad, toda esta belleza de cocina. Y volvemos al estudio con más Espacio Mujer. Bueno, y espero que hayan disfrutado de esa maravillosa nota, unas cocinas espectaculares, que si ustedes quedaron impactados, pues imagínense verla en vivo como lo vimos Francisca y yo. Nosotros quedamos enamorados de unas cocinas bellísimas que están en Espacio Cubo. Tómalos el precio. Pero del resto, espectaculares. Así que si aún tienen tiempo, vayan a Espacio Cubo para que disfruten de todo tipo de decoración que tienen allá. Y continuando acá en la visita que nos tocó hacerle hoy a nuestro amigo Guillermo Hidalgo. Vemos acá en esta pared si David puede hacer un paneo de todos los cursos y jornadas que ha realizado. Háblanos un poquito sobre la jornada, un pequeño resumen de todos los talleres que ha hecho a lo largo de su carrera. Como decía al principio, uno no puede dejar de estudiar y de perfeccionarse y de siempre estar al día. Bueno, estos son algunos cursos que he ido. Obviamente la pared no alcanza para más. Pero uno siempre está actualizándose en diferentes ramas de la medicina veterinaria en clínica menor. Lo que es cirugía, comportamiento, medicina felina, lo que es referente a lo que es insuficiencias renales, parte de la bioquímica, hemogramas, laboratorio clínico, en fin, oncología también. Sí, porque ellos sufren también cualquier enfermedad que podamos sufrir nosotros. Exactamente, todas las enfermedades que nosotros podamos sufrir están también nuestros mascotas propensos a sufrir en la enfermedad. Sí, vi también en uno de los diplomas que hizo un congreso internacional. ¿Ha tenido la oportunidad de viajar a otros países para participar en ese tipo de congresos? No, solamente aquí en Chile ha realizado este congreso que ustedes ven aquí. Qué bueno, qué interesante que tenga tantos conocimientos en el área de los animales y también usted se podría decir que es un libro abierto a la hora de nosotros traer a nuestras mascotas para acá. Para finalizar, me gustaría que le dijera a todas aquellas personas que nos están viendo esos tips cortitos y de suma importancia para el cuidado de nuestros perros y gatos, que serían los animales más comunes que nosotros tenemos en nuestras casas. Bueno, lo que siempre uno aconseja a nuestros clientes de cachorros, sus vacunas al día. Hay enfermedades mortales como el parvovirus que pueden acabar con la vida del cachorro. Preocuparse de sus vacunas, preocuparse del antiparasitario y de una buena alimentación. Va a ser clave para que su perro pueda vivir muchos años junto a ustedes. Lo otro importante, tanto en perros, machos como en perras, la esterilización y la castración. Igual en gatas y en gatos. Importante, les damos mejor calidad de vida tanto a las hembras como a los machos y así también pueden llegar a vivir muchos años con nosotros. ¿Cuándo los castran? Sí, es cuando los castran y cuando se esteriliza a los perros. ¿Lo mismo con los felinos? Igual. También te has recomprobado eso que uno al operar o al castrar o esterilizar lo más temprano posible también viene muchos más años. Y no sería… ¿Qué le recomiendo a todas esas personas? Como por ejemplo yo que lo acabo de pensar que uno dice, bueno, pero es que él tiene también… Porque hay muchas personas que antes de que ellos tengan sus bebés ya los esterilizan o los castran por motivos personales. ¿Qué les recomiendo a todas esas personas que lo quieren hacer antes del parto y luego del parto? ¿Qué es lo recomendable? Siempre es preferible antes del primer celo, tanto en perras como en gatos. O mejor dicho, primero antes de que entran a la puerta, que es a los ocho meses en las perras, en los perros. Exactamente. Ellos no saben. Ellos cuando entran en celo y cuando están en el periodo de reproducción, ellos solamente su instinto reproductivo lleva a eso. No tienen ninguna otra relevancia. Por lo tanto, aconsejamos la castración y la esterilización. Si uno quiere tener una mascota para que tenga una mejor vida, lo recomendable sería eso, castrarlos o esterilizarlos para que puedan tener una vida más saludable. Muy sana. Ya ahí las posibilidades de enfermedades también disminuyen, especialmente en gatos. No salen, enfermanes son más bien en casa. Por lo tanto, las posibilidades de enfermarse aumentan. Interesante. Eso no lo sabía. Y uno como humano, no sé si sensibiliza más con chale, pero que tengan sus bebés y sus crías. Bueno, doctor, para que lo quieran contactar, su número de teléfono está ubicada en la clínica. A toda esa gente que lo está viendo, denle su información. Bueno, la clínica veterina de San Francisco se encuentra aquí en Gamero 889 y hay teléfono desde el 2430-380. Muy bien, muchas gracias por permitirnos acá y darle la información a todas esas personas que es información importante. De todas formas, para todas aquellas personas que les interese todo lo que es la salud de las mascotas, el doctor Guillermo Hidalgo nos va a estar dando tips semanalmente, si se podría decir, con respecto a cada animal. Y vamos a profundizar días sí, días no, sobre perros, gatos, loro, todas las mascotas que tenemos en casa. Recuerden que también tenemos un número de WhatsApp, más 569-637-53871, donde nos pueden enviar todas sus dudas y preguntas que le quieran hacer, en este caso, al doctor que nos está acompañando un día. Nosotros vamos a una pausa comercial y nuevamente muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Ya, bueno y continuamos acá en Espacio Mujer. Como pueden observar, estamos acá en las afueras de la clínica veterinaria San Francisco de Asís. Es hora de mostrarles la aventura, si se le puede llamar así, que vivimos ayer en lo que fue el safari austral. Ahí tuvimos animalitos de guacamayas, loros, iguanas, tuvimos también unas cabritas, unos chivos. Tenemos una variedad impresionante de animalitos. Pero vamos a ver esta nota para que sepan lo que nos dijeron sus cuidadores. Bueno, nos encontramos acá en el safari austral, esta vez con la organizadora de este safari, que tuvimos la oportunidad de recorrerlo. Yo particularmente estaba muy nerviosa y no quise tocar ningún animalito. Pero cuéntanos Victoria, ¿desde qué día, qué día van a estar acá y cuál es el horario junto con el costo de la entrada para buscar el safari? Hola, estamos desde el viernes 13, porque partimos, fue la inauguración de este safari, que partimos con el colegio. Y vamos a estar hasta el domingo 22 de octubre. El horario de lunes fue de 11 de la mañana a 20 horas y de viernes a domingo de 11 a 21 horas. Ya, ¿cuánto más o menos desde que abrieron ha sido la cantidad de personas que ha visitado el safari? Ya hemos tenido más de mil visitantes desde que abrimos, así que ha sido muy bueno para chicas. Ya que no hay muchas cosas para niños acá, se ha notado y hemos recibido este sitio del montillo en todos los días. Qué bueno que hayan tenido tanta receptividad. Y en materia de los animalitos, ¿cuántas especies tienen aproximadamente esta vez que visitaron la fila nuevamente? Hay más de 30 especies. Hay más de 30 especies, el mamí, pero ha habido, exigenes, y son más de 100 animales que hay varios. Se repiten algunas especies que son más de 100 animales. ¿Han tenido alguna particularidad, algo que haya detonado ustedes, que haya llamado la atención de la convivencia de los animalitos hoy día por la cuestión del clima? No, por el clima yo no he notado nada. Me ha llamado mucho la atención la convivencia que tienen entre todos los animales, que son todos muy amigos. Te llaman bien. Que bueno, algún animalito que para ti sea como el consentido o como el que te lleves mejor de toda esta variedad que tenemos acá en el safari. A mí la verdad es que lo que más me gustaron fue las cabritas, súper comunes, pero fue lo que más me gustaron. Son sienas, se acercan a uno, son todos y son regalones. Sí, van a comer nuestros cables. Sí, son muy regalones. A mí me encantaron, de hecho no conocí algunos de estos animales que tienen ustedes acá. Es magnífico que tengan este espacio para que los niños puedan venir y disfrutar. Como que muy bien dices, no hay tantos espacios en Chillán como que para que los niños se distraigan. Y de hecho también esto sirve de materia educativa. Porque los enseñas a cuidarlos, a cuidarlos y de qué tipo de ambiente son. Bueno, muchos niños de los que han venido nos han dicho que ellos, los únicos que habían tomado un grato eran un gato o un perro. Nunca habían podido tomar un animal, ni una vaca, ni un tenero, ni los ponis, ni habían podido relacionarse con ellos. Entonces la verdad es que fue súper entretenido para los niños. Y también este es un panorama familiar, no solamente dedicado a los niños, sino que pueden venir en familia. Está la cafetería al lado, hay en el espacio cubo, hay un bullevar de diseño, donde las mamás pueden caminar, pueden conocer. Entonces enfocada a todas las familias. Y eso es lo que nos enfocamos nosotros para traer a ese pano y estar en el espacio. Pero la idea es esa, unir a las familias un domingo, en casa, donde pueda tener ese tipo de interacción. Hay un amiguito por allá que está haciendo un poquito de escándalo, está llamando la atención para que lo entrevistemos, pero yo particularmente no lo voy a entrevistar porque me da mucho miedo. Victoria, muchas gracias por esta entrevista. Y bueno, te dejo el micrófono, eso es tuyo, para que le hagas mi invitación a todas aquellas personas que nos están viendo, para que vengan a disfrutar de lo que es esta palestra. Muchas gracias, los invito a todos, vamos a estar hasta el domingo, el 28 de octubre, de 11 de la mañana a 21 horas, para que vengan a mi familia y pasen un pequeño día acá. Muchas gracias, gracias a ti. Bueno, y seguimos con más de Espacio Mujer, desde acá, desde el Safari Austral. Bueno, y esa fue la aventura que tuvimos el día de ayer, en el Safari Austral, donde tuve la oportunidad de tomarme fotos con guacamayas, con iguanas, vimos también a una pitón, realmente yo no quería tocarle a pitón porque le tengo mucho miedo, pero también fue una oportunidad, de verdad que le sacamos provecho, Francisco, el Pablo y yo, para poder disfrutar y convivir con todos esos animalitos. Y hablando de eso, le mando un saludo allá en el estudio, a Francisco, al José, a la Loreto, a Angie, a Pablo, a todos los que día a día trabajamos en el Canal 21, y por supuesto a David, que lo tenemos detrás de cámara, que me está haciendo mofa. Y bueno, para finalizar el programa, el día de hoy de Espacio Mujer, quiero darles un último video como recomendación, el qué hacer cuando un perro te ataca. Si bien es cierto, cada vez que nos acercamos a un perro que no conocemos, nuestro principal miedo es que nos ataque, que nos vaya a morder, que vaya a hacer algo que nos vaya a lastimar. Es por eso que traigo para ustedes este video de qué hacer cuando un perro te ataca. Fue un placer para mí llevarles a ustedes toda esta información de calidad, muy valiosa para todas aquellas personas que tenemos mascotas en casa, hoy con el doctor Guillermo Hidalgo, y espero que lo hayan disfrutado. Esto fue todo por hoy, y se despide mi persona de Espacio Mujer. Será esta mañana o sea una nueva oportunidad. ¡Gracias!